Hola amigos terapeutas, en este video les voy a comentar por qué motivo la medicina alopática no tiene medicamentos para los virus, no tiene para los hongos, no tiene para las bacterias, los antibióticos han funcionado bastante bien, pero no hay medicamentos para los virus. Y por ese motivo el terrible problema que nosotros tenemos en este momento con una pandemia mundial por un virus. En la naturaleza hay leyes, que son leyes inmutables. Yo siempre hago una relación entre las enseñanzas que nos entregó el maestro Jesús, la ciencia, y las leyes de la naturaleza. Cuando él estuvo en la tierra dijo, no he venido a derogar ninguna ley, sino que a dar fiel cumplimiento de todas ellas. Y él no se refería solamente a las leyes de Moisés, que son una ley de causa y efecto, que lo hemos analizado en algún video anterior. Pero en esta oportunidad vamos a analizar una ley que es muy importante y que dice, como es en lo pequeño, es en lo grande. Como es en el cielo, es en la tierra. Como es afuera, es adentro. Pero lo más importante de todo, que en esta ley se dice de que lo pequeño tiene mucho más poder que lo grande. Parece increíble. En medicina lo podemos comprobar. Tener problemas de piojito que tienen los niños, pediculosis que se le llama científicamente, es un problema bastante complejo para los niños y para la familia entera. Pero la mamá con paciencia le puede ir sacando cada piojito de la cabeza al niño e irlos matando con la uña. Así también lo hace con las liendres. Los mata con la uña. Una mamá con paciencia, en una semana o en dos, tres días, acaba con los parásitos rápidamente sacándolos de a uno. ¿Y por qué matigú? Es por el hecho de que los parásitos, las liendres y los piojos son grandes y se ven. Y la mamá los ve, los saca y los mata con la uña. Pero no puede hacer eso con una bacteria. Ahí ya se necesita un antibiótico o cuando el organismo está firme y tiene todas sus defensas bien, es el propio organismo que las elimina. Pero si no está bien, esa bacteria produce algunos problemas de salud de distinto índole y hay que utilizar un antibiótico que, como les he comentado también anteriormente, Alexander Fleming descubrió la penicilina y descubrió también un producto que viene en las lágrimas que es la lisocina. Pero, ¿a dónde viene esto? La bacteria es más pequeña que el piojo y el virus es muchísimo más pequeño que la bacteria y por tal motivo no tenemos en la medicina anopática un medicamento eficaz que liquide los virus. Les he dicho también que afortunadamente la ciencia me da la posibilidad de comprobar lo que yo les digo. La bomba que había anteriormente, que hacían para la guerra era una bomba en base a plutonio. El plutonio es un mineral que cuando desactivaban sus átomos explosaba en una forma pero verdaderamente increíble. Pero luego descubrieron que la molécula y que el átomo del hidrógeno es mucho más pequeño aún y la potencia de la bomba de hidrógeno es muchísimo más poderosa que la bomba de plutonio. Mucho más destructiva. Entonces, estos señores que les gusta la guerra hicieron y crearon la bomba de hidrógeno porque es muchísimo mayor, porque tiene muchísimo más potencia por el solo hecho de que el átomo del hidrógeno es más pequeño. Les comenté en una oportunidad que si uno les da un mazazo, un martillazo o una roca, uno quebra parte de la roca pero no le hace absolutamente nada a un átomo de la roca porque si con un martillazo rompiera un átomo de la roca produciría una explosión atómica. Por eso dentro de las teorías del Big Bang dicen que de la nada como sería de mínimo de la nada apareció todo esto todo este universo el enorme poder de la nada hizo que el universo cada día siga aumentando y creciendo. ¿Y por qué les comento esto a los lágrimas terapeutas? Porque las lágrimas vienen a través de la memoria del agua impregnada la emoción por la cual se llora y tiene muchísima relación también con la homeopatía porque la homeopatía es la única medicina que utiliza pequeñas partículas infinitas es una medicina atómica para atacar justamente los elementos bioquímicos, orgánicos, patógenos que se meten al organismo y que son muchísimo más pequeños.